Música Este es uno de los más pesados y más populares de la música de conjunto. Con Houston Jackson, y bienvenidos a los monarcas de Pete y Mario Villa. ¡Vamos! ¡Vamos! Flor de las flores, flor de mi amor, venme contigo y dame tu amor. Flor de las flores, flor de mi amor, venme contigo y dame tu amor. Vuelve en mi vida, la tuya de mis amores. Flor de las flores, me hace rebelde. Ayer fui a tu casa, aquí lo pedí, y en el de lo malo yo me morí. Ayer fui a tu casa, aquí lo pedí, y en el de lo malo yo me morí. Música 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 Gracias por ver el video que grabamos We did this song back in 1966 My brother did Unos gracias Marginocito Azucarado Arcel Rosen Music Here we go Here we go Music 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!